Nos vamos de inmediato al Congreso de la República, nuestra compañera Annelia Zavache se encuentra en esta prolongada sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Buenas noches. Adelante. Así es compañeros, Paola, Enrique, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hasta esta hora continúa sesionando entonces la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que empezó desde las 9 de la mañana. Y es que hoy justamente se iban a ver varios aspectos, entre ellos las acusaciones en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chavarri. Hay que indicar que él llegó aquí alrededor de las 3 de la tarde hasta el Palacio Legislativo sin dar ningún tipo de declaración a los medios de prensa, debido también a las medidas de seguridad que adoptó él, la seguridad del Congreso de la República, acercando algunas de las entradas para evitar justamente que podamos acercarnos a plantear algún tipo de interrogante. Sin embargo, sí dio bastante información al presentarse al interior de este grupo de trabajo, en el cual recalcó su inocencia, esto en vista de los audios relacionados al Consejo Nacional de la Magistratura, en el cual se dejaba entender de que él estaría dando algunos favores por debajo de la mesa a ciertas personas. La acusación constitucional en contra de él específicamente la realizó el congresista Marco Arana, quien luego de una breve exposición con respecto a los motivos por los cuales se invitaba a que Pedro Chavarri dé un paso al costado, el fiscal de la Nación se defendió de la siguiente manera. Vamos a escuchar parte de su intervención. También tengo que expresarles las razones por las cuales soy víctima de una serie de actos de linchamiento político y mediático a partir del día siguiente en que se produjo mi juramentación como fiscal de la Nación. Recién tengo 50 días, pero sin embargo, soy víctima, soy pasivo de ser denunciado con hechos carentes de veracidad y con un afán de distorsionar y con un afán de hacer daño a mi imagen como magistrado. Bien, allí teníamos entonces las expresiones por parte del fiscal de la Nación. Hay que señalar que en esta sesión también se invitó al suspendido juez supremo César Inostrosa, quien llegó hasta aquí en calidad de testigo para aclarar bajo qué condiciones se dio esta reunión entre un grupo de periodistas y el fiscal de la Nación, aparentemente, para beneficiar la campaña de Chávarri. Pues al respecto, entonces, tenemos un extracto de lo que también señaló César Inostrosa. La única vez en que yo sugerí que debe conocer su programa a los medios fue la que está en el AUE. Nunca más se produjo otra reunión de mi parte. Cuando yo llego, que ya habrá sido pues dos y cuarenta y cinco, incluso de la tarde, un poco más, ya no encontré a personas excepto el señor Camayo, el señor Chávarri y dos personas más que estaban al lado derecho, cuyo nombre no recuerdo, decían que eran periodistas, pero nadie más. O sea que prácticamente fui descortés en llegar muy tarde. Y eso está en el AUE, dije que iba a llegar muy tarde. Dos personas que yo no recuerdo sus nombres en ese momento, pero no eran periodistas. Congresista delegado. Ah, bueno, hace un momento señaló que sí parecían periodistas. Bien, allí teníamos entonces también lo que mencionó César Inostrosa. Y es que cabe resaltar, compañeros, que tanto Inostrosa como el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, indicaron ante este grupo de trabajo de que tampoco recuerdan los nombres de los periodistas con los cuales se habían reunido en la casa de Antonio Camayo, el empresario también, que aparentemente tenía estas relaciones con los diferentes hombres de prensa vinculados entonces en este caso. Finalmente, en estos momentos, se está viendo el caso entonces del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, a quien estamos viendo en estos momentos en imágenes. Está realizando sus descargos ante la acusación constitucional también planteada en su contra por parte de la congresista Jenny Vilcatoma, acusándolo también de haber otorgado algunos beneficios a través de su asesor de prensa, tanto a Antonio Camayo como a otros integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, vamos a estar a la expectativa de eventuales declaraciones, compañeros, del expresidente, del extitular del Poder Judicial. Seguimos con ustedes en estudios. Adelante. Bien, gracias, Anoelia Azabache, por esta completa información desde el Congreso.